Al control del Denon 2600, Wilfredo es nombre, popularidad y clase. Y yo que hasta ayer solo fui Nolgastán, y hoy soy guardián de sus sueños de amor, la quiero a morir. Puede destrozar todo aquello que ve, porque ella de un soplo lo vuelve a crear, como si nada, como si nada, la quiero a morir. Ella para las horas de cada reloj, y me ayuda a pintar transparente el dolor con su sonrisa. Y levanta una torre desde el cielo hasta aquí, y me cose en las alas y me ayuda a subir a toda prisa, a toda prisa, la quiero a morir. Conoce bien cada guerra, cada herida, cada ser. Conoce bien cada guerra, de la vida y del amor también. Me dibujo un paisaje y me lo hace vivir, en un bosque de lápiz se apodera de mí, la quiero a morir. Solo puedo enredarme, solo puedo enredarme, solo puedo enredarme, solo suyo, ser, solo suyo, la quiero a morir. Conoce bien cada guerra, cada herida, cada ser. Conoce bien cada guerra, de la vida y del amor también. Conoce bien cada guerra, de la vida y del amor también. Conoce bien cada guerra, de la vida y del amor también. Conoce bien cada guerra, de la vida y del amor también. Porque el sol puede mentir, porque el mar puede engañar Tonto puede ser mentira, pero nosotros somos verdad Si tú eres mi hombre y yo tu mujer Donde quiera que estés, amor, contigo estaré Lejano o cercana, si tú lo quieras o no No hay muerte en el mundo que consiga matar una historia de amor La vida nos lo pide, nos lo pide el corazón Mi estrella es toda tuya, tu estrella es toda yo Si tú eres mi hombre y yo tu mujer Donde quiera que estés, amor, contigo estaré Un regalo o cercano, si tú lo quieras o no No hay muerte en el mundo que consiga matar una historia de amor Si tú eres mi hombre y yo tu mujer Donde quiera que estés, amor, contigo estaré Lejano o cercano, si tú lo quieras o no No hay muerte en el mundo que consiga matar una historia de amor Me levanto de la cama tarde Qué alegría, otro día naste Es insolente, sol, se mete en cada rincón Hoy me suena el reloj, gracias por ese favor Peino mi cabello, aunque no lo crean Bebo en el espejo, que no soy tan fea Voy a la cocina y abro la heladera Se acabó la leche, en todo lo que sea Y abro la ventana y dejo que me toque el sol ¡Ay! Qué alegría, otro día viva En la radio una voz me canta Y lo despierto a él, muy buenos días, amor Despierta, dormilón De los teques para toda Venezuela Escuchas a Wilfredo, el DJ Acabando con copia Desechando imitaciones Se fue y me niego a creer que se fue Y tú que viajas y algún día la ves Cuéntamelo Cuéntamelo Dime si llega en su pelo el olor De lo que quise que fuera el amor Si aún soy el dueño De su gran sueño Prométeme que si la ves No pondrás en su piel lo que puse yo Delirios Delirios Yo la abracé sin miedo y me abrazo Y aún me escuese el juego Que me quemó su brillo Ay, su brillo Tiene la edad del primer corazón Del rey de Arabia, de las bodas de amor De una flor desnuda De una historia muda Yo que una noche la dejé escapar Y me reí sin saber llorar Si la ves perdida Dile que cambie de vida Prométeme Que si la ves No pondrás en su piel Lo que puse yo Delirios Delirios Yo la abracé sin miedo Me abrazo Y aún me escuese el juego Que me quemó su brillo Mmm, su brillo Se fue y me niego a creer que se fue Y tú que viajas y algún día la ves Cuéntamelo Sí, cuéntamelo Dile que estoy Dispuesto a dar Todo por ella Y mucho más Cuando estés con él Tendrás que inventar Una frase de amor Que le haga creer Que es todo y verdad En tu corazón Cuando estés con él Procura pensar ¿Qué vas a decir? Porque puede ser Que al irle a nombrar Me nombres a mí Procura serle fiel en todo No te acuerdes ya de nuestro ayer Hazlo feliz de cualquier modo Porque ahora te debes a él Yo me resigno a perderlo todo Aunque de dolor Me arranqué la piel Me arranqué la piel ¡Qué lindo! Guifredo El DJ Cuando estés con él Habrás de fingir Para no declarar Que fui alguna vez Tu mundo feliz Su amor de verdad Cuando estés con él Consigue olvidar El mundo que yo Contigo formé Que fue en realidad Prisión de los dos Procura serle fiel en todo No te acuerdes ya de nuestro ayer Hazlo feliz de cualquier modo Porque ahora te debes a él Yo me resigno a perderlo todo Aunque de dolor Me arranqué la piel Me arranqué la piel Volveré 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 Porque te quiero Hasta tu puerto Volveré Volveré Serás mi estrella Si tú me esperas Volveré Me voy Volveré 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 Quiero ser tu canción desde el principio al fin Quiero rozar tus labios y ser tu carmín Ser el jabón que te suaviza, el baño que te baña La toalla que desliza por tu piel mojada Quiero ser tu almohada, tu el estron de seda Besarte mientras sueñas y verte dormir Yo quiero ser el sol que entra y da sobre tu cama Despertarte poco a poco, hacerte sonreír Quiero estar en el más suave toque de tus dedos Entrar en lo más íntimo de tus secretos Quiero ser la cosa nueva, liberada o prohibida Ser todo en tu vida Todo hombre que sabe querer, sabe dar y pedir a la vez Lo mejor es hacer de ese amor Lo que come, que debe, que da, que recibe Todo hombre que sabe querer, sabe dar y pedir a la vez Lo mejor es hacer de ese amor Lo que come, que debe, que da, que recibe Wilfredo, el DJ Me gusta mirar tus ojos Que aún no aprenden a mentir Me gusta mirar tu boca Hecha para sonreír Me gusta mirar tu pelo Cuando te lembran el viento Me gusta sentir tus manos Me gusta sentir tus manos Y tu aliento Me gusta escuchar tu voz Y su acento Y las palabras que son Ruidos de tus pensamientos Me gusta sentir tus manos Me gusta sentir tus manos Me gusta cuando me dices Que estás tan enamorada Que tus mejores momentos Son cuando estás a mi lado Y si esto no es amor ¿Cómo se puede llamar? ¿Cómo te puedo decir Lo que no puedo explicar Solo diciendo Que te quiero y no comprendo ¿Cómo he podido vivir sin ti? ¿Cómo he podido vivir sin ti? ¿Cómo he podido vivir sin ti? Hasta este momento Todo, 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 todo Todo me gusta de ti Todo, todo, todo Todo me gusta de ti Todo, todo, todo Wilfredo, el papá de los helados. He vuelto a los lugares que juntos caminamos. Que juntos recorrimos, pero no te encontré. He vuelto al boulevard y al pequeño café. Y al viejo de las flores, por ti le pregunté. Aún recuerdo el árbol donde yo te besé. Tú escribiste mi nombre y yo el tuyo también. El cielo fue testigo de, el cielo fue testigo de. Del burlevar y del café, del árbol donde la encontré. No puedo olvidar, el día que sentaba en el parque una vez. Los niños jugando, las palomas rolando. Me llevo en mi mente a ti. Una fotografía, fue lo que me quedó. De aquel bello romance, que aún no olvido yo. Visito los lugares, donde íbamos tú y yo. Pero nadie te ha visto, tu rostro se perdió. ¡Gracias! 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 No entiende la situación ni lo que le pasa Todo el mundo duerme y él lo quiere despertar Dale al negro una pilita pa' que se tranquilice Y así pueda dormir feliz Dale al negro una pilita pa' que se tranquilice Y así pueda dormir Lo que pasa es que negro, negro ¡Samina, mina, eh, eh, huaca, huaca, eh, eh ¡Samina, mina, sándale, hua, anáhuang, ah, ah! Por la mañana está cansado y aunque quiere El negro no puede, el negro no puede Aunque la negra pone todo lo que tiene El negro no puede, no puede dormir Sus males no tiene ni con vitaminas El negro no puede ni de noche ni de día No entiende la situación ni lo que le pasa Todo el mundo duerme y él lo quiere despertar Dale, el negro no utiliza Para que se tranquilice Que si pueda dormir feliz Dale, el negro una filita Para que se tranquilice Que si pueda dormir Negro, te traigo esta romónquita Para que se quede el problema de tus sueños Para que pueda dormir Para que tú puedas dormir San Elí, el negrito no quiere dormir San Elí, el negrito no quiere dormir San Elí, el ponle la mano San Elí, el contigo en ti San Elí, el alejo San Elí, el que pasará San Elí, el a mi esperanza El negrito no puede más Aunque lo dejo ya San Elí, el a mi esperanza San Elí, el a mi esperanza San Elí, el a mi esperanza El negrito no puede más Aunque lo dejo ya No se durmió mamá Dime que pasará No se durmió mamá Ya yo no puedo hacer más No se durmió mamá Luis Fuego, el DJ Las chicas de Can San Minamina, eh, eh Huaca, huaca, eh, eh San Minamina, San Galeuwa Ana Huaca San Minamina, eh, eh Huaca, huaca, eh, eh San Minamina, San Galeuwa Ana Huaca Jolín, 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 Jolín No me lleves mi hombre Te lo pido, Jolín Jolín, 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 Jolín Yo moriría si tú me lo llevas, Jolín Tú eres ella como el sol Eres una llama ardiente Sé que puedes destruirme fácil, Jolín En tus sueños vives tú Y no puedo yo Competir contigo en nada y nada, Jolín Tú eres joven, bella y tierna Puedes conseguir Todos los amores que tuvieras, Jolín Más yo en cambio nada soy Solo tengo en él La única esperanza de mi vida, Jolín Jolín, 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 Jolín Jolín, no me lleves mi hombre Te lo pido, Jolín Jolín, 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 Jolín Yo moriría si tú me lo llevas, Jolín Tú eres ella como el sol Eres una llama ardiente Sé que puedes destruirme fácil, Jolín En tus sueños vives tú Son dos trozos cariñosas Que te dicen que donde nació mi amor Ellas vienen a explicarte lo que siento Son dos trozos que te traigo y estás canción Ellas dicen como te estoy adorando Y te piden no me des desilusión Y te dicen con el alma lo que siento Y te adoro tú serás mi salvación Si tus sueños fueran como mis sueños Que felicidad lograra los tuyos Yo soñé que estabas en el cielo Y nuestro amor que lo hizo solo Dios Para formar de nuestros corazones Y nuestro corazón que diga la verdad Y diga dulce amor Dulce amor Que un trozo te entregué Que un trozo te entregué Que un trozo para ti Que un trozo te entregué Que un trozo para ti Que un trozo Vuelan del corazón Si tus sueños fueran como mis sueños ¿Y cómo son tus sueños, mi espíritu? ¡Ah! Si son de azúcar o son de miel Tienen a mí, par Tienen suspiros Ángeles, canales, casi reales O son tus sueños, detormentados Y en ellos ya no estoy a tu lado ¡Ah! ¡Una pesadilla! ¡Una pesadilla! ¡Ay! 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 ¿Qué pasó, mi amor? ¡Una pesadilla! ¡Cálmate, que yo estoy aquí contigo! ¡Me duele la cabeza! ¡Ya, ya, ya! Me soñé que tú me ibas a matar Yo soy tu dulce, yo soy tu miel No soy pesadilla Te voy a besar Te voy a cuidar Te amo demasiado Nací para adorarte Te amo demasiado Nací para adorarte Tal vez ni en mil años Ya pueda olvidarte Ya pueda olvidarte Tal vez ni en mil años Ya pueda olvidarte Eterna en mis brazos Tú vivirás por siempre Mil años para amarte Por ti quiero existir Permíteme cuidarte Si mil años viviera Mil años te quisiera Si mil años viviera Si mil años viviera Mil años te quisiera Guilfredo Guilfredo El DJ Hasta un millón de años Segunda vida ¡Gracias! Me duele la cabeza ¿Vale? ¡Gracias! Me miras, y el universo de tus ojos me lo cuenta todo Me hablas, y me preguntas al oído si te quiero un poco Me abrazas, y tus palabras son ¿Qué pasará mañana cuando te hayas ido? ¿A quién podré contarle que te siento lejos? Mañana, se dormirá el amor, y guardará tus rosas para cuando brille El sol, y yo te diré, temblando la voz El tiempo va deprisa, y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz, la noche va marchándose ya Y yo te diré, temblando la voz El tiempo va deprisa, y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz, la noche va marchándose ya Y yo te diré, temblando la voz Despierta, y tu sonrisa que amanece lo ilumina todo Me besas, y las palomas de tus manos acarician todo Preguntas, y tu preguntas hoy ¿Qué pasará mañana cuando te hayas ido? ¿A quién podré contarle que te siento lejos? Mañana, se dormirá el amor, y guardará tus rosas para cuando brille El sol, y yo te diré, temblando la voz El tiempo va deprisa, y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz, la noche va marchándose ya Y yo te diré, temblando la voz El tiempo va deprisa, y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz, la noche va marchándose ya Apaga la luz, la noche va marchándose ya Música Y yo te diré, temblando la voz, el tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá, apaga la luz, la noche va marchándose ya, y yo te diré, temblando la voz, el tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá, apaga la luz, la noche va marchándose ya, la noche va marchándose ya. Música Wilfredo, el DJ J 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 Gracias.